Y es como pan caliente, y como chocolate, lo que tengo para dar. Y es como pan caliente, y como chocolate, lo que tengo para dar. Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué gusto que ya marcó el reloj la hora precisa, la hora de comenzar su programa favorito, ¡Como pan caliente! Y les saludan sus amigos de siempre. Jenny Carvajal de Herrera. Alejandro García. Y Lorena de Platón, la chinita. Y en la cabina, como siempre, nuestro querido... Pablito Castro. ¡Oh, my goodness! Me encanta, así todo gringo, ¿cómo lo dice? Pablito siempre tan proactivo, siempre ayudándonos en todo, siempre lo digo, de verdad, estuvo de viaje, estuvo de vacaciones, ha venido barbudo, ha venido súper guapo, con una gorra increíble. Con buenas nuevas. Así es, ¿de verdad? Sí. ¿De verdad? Todo lo lleva a... Al plano sentimental. Todo lo lleva a lo viajo. Al plano sentimental. Es que las chinitas somos tan románticas. Voy a ser también eso, ¿a quién sabe? No me sentaba a hablar con Pablito. Muy bien, muy bien. Qué lindo tenerte de regreso, mi querido Pablito, de verdad. Nos honras con tu presencia, siempre nos ayudas. Juan Carlos se portó bien, por si acaso. Sí, Juan Carlos siempre súper bien entrenado por ti, eso está muy bien. Ya el chico se desenvuelve solo, sin problema. Y bueno, hoy estamos con un invitado de lujo, ¿verdad? Totalmente. Estoy impactadísima con ese chofar. Especialísimo. Porque, mi querida China, nuestro invitado es fiel oyente de como pan caliente, pero desde el año de la pera, pues, ¿no? O sea, hace casi ocho años atrás, mi querida China. Así que yo le tengo un cariño muy especial. Yo también. Y él siempre se ha hecho presente a través de las redes, los inscribes, nos ha puesto mensajitos. Sabemos que no solo él, sino toda su familia. Tiene una familia hermosa. Y hoy viene a compartir también un tema que también es súper especial y va a responder a inquietudes de amigos que nos han escrito. Ahora mismo lo vamos a mencionar. ¿Cómo se llama el programa del día de hoy, Michini? ¿Cómo también nuestro invitado, el que le damos la bienvenida? Bueno, el programa que nos ha traído hoy lleva por nombre Papás Especiales. Y nuestro querido invitado es nuestro querido Fabián Muñoz. Fabián, bienvenido. Qué gusto tenerte en la cabina de como pan caliente. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Sí. Bueno, un placer y un honor que me haya permitido compartir mi testimonio, compartir mi experiencia sobre un tema muy especial que creo que va a edificar a muchas familias en esta hora. Sí, seguro que sí. Y como yo le decía a Fabián hace poco, leía uno de los mensajitos de nuestros amigos que nos escriben y era una amiga que decía, yo necesito ayuda y quisiera que hagan un programa para esos papás especiales. cómo atender a un niño especial y cómo incluso me decía asistir a una iglesia y poder estar sin que seamos señalados o que porque el niño esté tal vez llorando, nos hagan salir y cosas como esas. O sea, era un tema bien determinado. Y cuando estábamos chateando con el pastor Fabián Muñoz y me contaba su caso, yo dije, usted es la persona indicada que responde a esa necesidad. Así que, de verdad, Fabián, gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerle. Le mandamos un abrazo a toda su familia. Su esposa acaba de cumplir años, además. ¿En serio? No, no, el 13, el 13, sino que yo la adelanté para homoneajearla porque realmente mi esposa, yo la considero una amiga. Incondicional. Incondicional. Ser compañera de vida. Así es. Qué belleza. Realmente este esfuerzo, esta lucha que hemos tenido como padres, sin una compañera como ella hubiera sido muy difícil hacer este avance solo yo. Pero con mi esposa y yo hemos logrado sacar adelante el proyecto de vida de nuestros hijos. De hecho, sin ella, estoy segura que no hubiera triunfado, porque ella es su ayuda idónea y el hombre sin la mujer difícilmente avanza. Totalmente de acuerdo. Me parece bien que lo tenga claro Fabián. Así es, en mi casa se hace lo que yo obedezco. Sí, qué lindo. Eso me gusta. Me encantó. Alejandro también levanta la mano. Seguro que sí. Qué belleza. Bueno, papás especiales. Papás especiales, nos decías que tenías dos hijos, ¿verdad? Una hermosa niña, Romina Anaí. Romina Anaí. Que es tu fan. Romina, a quien le enviamos un abrazo. Un beso, Dios te bendiga, mi amor. Ya mismo te hago un video y te lo envío. Nueve años. Nueve años, qué lindo. Y nuestro querido... David Alejandro. David Alejandro. ¿Qué edad tiene David Alejandro? Once cumplidos y ya en julio va a cumplir doce. Guau, ya todo un caballerito. Entonces, bueno, ¿por qué nace el tema de papás especiales, mi querido Fabián? Cuéntanos. Bueno, la experiencia que yo tengo básicamente se da en que cuando mi hijo nació a los dos años y medio que estaba en una escuela parvularia, notaban que él tenía ciertas conductas diferentes y no eran nada normales dentro de lo que se considera normal. Yo también comencé a notar cosas raras en él. Por ejemplo, cuando yo le llamaba por su nombre, él no me respondía. Él tenía muchos movimientos de tipo repetitivos, como mover los objetos de un lado a otro, como el hecho de balancearse, como el hecho de no responder. Es como que estaba ausente. Entonces, yo me preocupé porque primeramente pensé que él estaba con problemas de audición. Yo dije, capaz que nació sordo y no nos hemos dado cuenta. Así que una de las primeras pruebas que yo hice fue lanzar un objeto pesado, él estando de espaldas, y cuando oyó que algo cayó, algunos truendos se volteó y dije, no, pues si escuchó algo, no tiene problemas para escuchar. Ahora voy a lanzar algo más liviano, y lancé una pluma, y también se regresó a ver. Entonces yo dije, no hay problemas auditivos, porque él logra escuchar tanto los ruidos como los sonidos sencillos, pero no responde cuando yo lo llamo. Lo nota ausente. Y la escuela también, esta escuela parvularia también nos indicó lo mismo. Y nos enviaron a que lo hagan un examen con unos psicólogos, y luego de unas dos semanas de consultas a nosotros como padres y de observación con él, nos dieron un diagnóstico que dijeron en ese informe que mi hijo padecía TGD, que significa Trastorno Generalizado del Desarrollo. Me dejaron en las mismas con ese diagnóstico, porque como padre yo pensaba que iba a ser mucho más explícito. Y le dije, por favor, ¿qué quiere decir TGD? ¿Qué es lo que tiene mi hijo? Me mandaron a que consulte con otra persona que me iba a dar mayor explicación. De hecho fue así, me mandaron a una fundación, y en esa fundación le hicieron otra observación más, y terminaron con un informe mucho más explícito, y me dijeron, lo que padece David se denomina TEA o Trastorno del Espectro Autista. Y bueno, ahí comenzó nuestro reto, que es el autismo, cómo se lo aborda, qué podemos esperar, qué no podemos esperar, qué podemos hacer por David. Y bueno, la parte escolar, cómo lo va a enfrentar, su parte emocional, cómo lo va a desarrollar, su lenguaje, cómo lo va a desarrollar. En fin, comencé a proyectarlo a él al futuro, y yo dije, caray, tenemos un reto. Y hasta ese momento, perdón, ya nos cruzamos. Sé que le ibas a hacer la misma pregunta que yo. Seguro que sí, es verdad. Pero a ver, estamos conectadas, estamos conectadas. Bueno, la pregunta era si en ese tiempo él ya conocía a Cristo. Sí, sí, la misma, el Espíritu mismo precioso que está en nosotros. En serio, de verdad. ¿Tú ya tenías a Cristo en tu corazón en ese tiempo cuando se presenta esto? Sí, por supuesto. De hecho, el reto de ser cristiano, que es otro reto, ya lo tengo aproximadamente 18 años, desde el año 2000. Y de hecho, yo fui evangelizado y llegado a Cristo, no porque haya llegado a tocar mi corazón hablándome de Cristo directamente. Lo fue a través de la televisión, a través del segmento Enlace. Sí, qué hermoso. En los programas que en ese entonces salía con el pastor Francisco Lor, haciendo sus prédicas, y a través de inclusive esta radio, HCJB2. Qué lindo. Entonces, yo escuchaba y en una de esas tantas transmisiones que hacía el pastor Francisco Lor, decidí entregar mi corazón a Cristo. Me impactó, me impactó una de esas prédicas. Y después fui a las asambleas de Dios y traté de avanzar en el camino. Esos fueron mis primeros inicios. ¿Y eras casado ahí, Fabián? No, todavía no. Ya, ok, estaba solterito. Ok, síganos compartiendo, porque a la gente le encanta saber la vida, perdón, los testimonios de la gente. No, sí, bueno, cuando ya tuvimos este diagnóstico de nuestro hijo, indudablemente mi esposa y yo éramos ya parte del gremio de la iglesia, teníamos nuestra fe en el Señor. ¿Cómo lo recibieron? Porque cuando tú estás en el Señor, tú esperas que estas cosas no ocurran o que pase un milagro o no sé. O sea, ¿cómo reciben esta noticia? Con una gran sorpresa. Realmente que le informen a uno que tiene un trastorno, que no es hablar de autismo, no es hablar de enfermedad, porque el autismo no se cura, porque no existe cura para el autismo, porque el autismo no es una enfermedad, es un trastorno. Entonces, ¿cómo enfrentar el autismo cuando no se puede curar? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo proyectar la vida de nuestro hijo cuando nosotros, él fue nuestro primer hijo? ¿Cómo proyectarlo ante la vida? Uno esperaba, yo esperaba, proyectar él en la vida regular, con una escuela ordinaria, sin mayores retos especializados. Nadie nace siendo padre, pero ya cuando nos enfrentamos a este reto, se triplicó, por no decirlo más, este desafío, pues ya era aprender a ser padre de un niño especial. Y ahí vino el reto, vino el reto porque primeramente tuvimos que conversar con Dios, yo me acerqué al Señor y traté de buscar una respuesta ante este reto. Yo decía, si tú me has puesto este reto, debe haber un propósito, debe existir una respuesta ante todo esto. En el camino comencé a entender que Dios no nos coloca a ninguno de nosotros, ningún reto mayor que lo que no podamos soportar. Totalmente de acuerdo y por eso el programa Papás Especiales, porque creo que Dios les permite una situación como esta a personas que sabe que van a tener la fortaleza, la entereza y la fe para salir adelante y cumplir el propósito con el cual Dios les asignó a ese bebé. Y por orden de importancia, al revés, como lo dijiste. O sea, lo dijiste bien, pero realmente que la fe es la que genera las otras cosas que dijiste. Es correcto, es correcto. La fe es verdaderamente la que hace, no solo porque nosotros podemos decir aquí, aguantar esta situación, no, para nada. Más bien verlo como una herramienta, como una oportunidad. Una bendición. Como tú mismo usaste una palabra trastorno para trastornar el mundo en base a amor, entendimiento. Ahora, créeme que yo no he escuchado tantas veces la palabra trastorno, pero realmente no pude diferenciarla o separar o crear una diferencia entre enfermedad o trastorno. No sabía y aquí lo busqué. Porque me parece que lo más cercano a lo que tú quieres decir puede ser alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él o en el equilibrio psíquico o mental de una persona. ¿Puede ser por ahí? Básicamente el trastorno en el caso de los niños o niñas con diagnóstico TEA. Que TEA significa trastorno del espectro autista. Y cuando hablamos del espectro, quiere decir que el autismo tiene algunas ramificaciones. Una de ellas puede ser autismo leve, puede ser Asperger, puede ser síndrome de Rett. Entonces, cuando le diagnostican TEA, hay que ver en cuál de todas las ramificaciones de TEA están nuestros hijos. Y el trastorno en el caso de los niños con autismo, que son diagnosticados con autismo, se caracteriza por las formas en cómo ellos lo expresan. Es decir, prácticamente son niños que primero no tienen funcionalidad en su lenguaje. Casi la parte más connotada de ellos es que no pueden hablar o hablar con naturalidad. Que a diferencia... Cuando ya es un poco, ¿cómo podría decirlo? Ya... Un nivel más alto. Un nivel más alto, ¿no? Porque conozco personas que tienen autismo y son tal cual como cualquier otra persona. Por ejemplo, digamos, en su manera actual, ¿no? Digamos, Messi, por ejemplo, tiene un nivel de autismo, pero es poco, ¿no? Es que él es Asperger. Ahí es totalmente ahí. El Asperger, por ejemplo, Einstein es Asperger. Imagínate. Entonces, el problema de los niños con Asperger, más bien es en su tema estrictamente relacional. Relacional, ok. Pero los niños con autismo clásico, no solamente es el tema relacional que también les cuesta, sino también van con el tema del lenguaje. Ahí, en la parte pedagógica, pierden también su nivel de aprendizaje porque su nivel de atención es menor. Ok. Porque se pierden muy rápidamente divagando en ellos mismos. Entonces, para lograr atención en ellos es un proceso que en el caso de mi hijo, al principio no tenía ningún nivel de atención. Y yo a través de juegos que iba logrando identificarme que a él le agradaba, un juego que era el toque-toque, era mirarlo a los ojos y pegar nuestras frentes. Pero yo le obligaba a que él me mirara y nos tocábamos las frentes, frente a frente. Y nos decíamos toque-toque-toque-toque hasta que nos tocábamos. Con estos jueguitos que iniciábamos de 30 segundos, 60 segundos, él soportaba mirarme, que era la parte más importante. Yo quería que él me vea. Y luego que al verme, ya lograba su atención. Posterior a eso, ya avanzó, ya no eran segundos, ya eran minutos, ya eran 10 minutos, ya eran 15 minutos. Y hoy ya él tiene un nivel de atención mucho más avanzado, ya puede estar 30 minutos, una hora de atención. ¿Tú inventaste ese juego? Digamos que, no es que, nadie me lo enseñó. Fue el Espíritu Santo. Dios me dio esa capacidad de buscar una estrategia, porque cuando uno busca información aplicada a nosotros como padres con niños TEA, no hay algo muy aterrizado que lo podamos aplicar directamente. Y cuánto yo hubiera deseado en ese entonces, estamos hablando de, hoy tiene mi hijo 11, hace 8 años atrás, cuando él tenía 3, tener un padre que se me acerque y me dijera, ¿sabes qué? Yo pasé por tu experiencia y lo sobrellevé de esta manera. Yo tuve estos inconvenientes, así lo sobrellevé. No había nadie. Te podía haber dado herramientas, tantas cosas que se pueden usar. Sí, pautas, sí. Y ¿sabes qué, Fabián? Súper bien guiado, porque yo me acuerdo de chiquito. De chiquito yo también, uh, me desconcentraba full, 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 full. Y me metieron un curso de estas notas como para concentrarme. Y había este ejercicio de verse con una persona por 10 minutos, desesperante para un niño, pues, ¿no? Claro. Pero así, poco a poco, uno va captando la atención, así que qué chévere. Bueno, continuamos con el programa en el siguiente bloque. Muy bien, queridos amigos, aquí seguimos en su segundo bloque del programa Como Pan Caliente, disfrutando de un programa con la grata compañía de Fabián Muñoz. Un fiel pancito, porque es parte de la familia y toda su familia también. Enhorabuena, gracias por estar compartiendo un tema íntimo, delicado, pero que seguramente va a ayudar a muchos de esos papás especiales. Que además, a propósito, queridos panes, este fin de semana es el Día del Padre. Así que aprovechamos y le mandamos un abrazo y un saludo a todos esos papitos. Alejandro, tú que eres también un súper papá. A mi esposito, a mi papito, a tu esposo también, muy bien. Así que feliz Día del Padre. Y ahora sí, vamos a continuar con los saluditos respectivos, mi querido Alejandro Chinita. Sí, cualquier consejo, cualquier petición de oración también. Claro que sí. Estamos para servirles. Nos pueden escribir en nuestras redes sociales, arroba como pancaliente en Twitter. Y también como iglesia galilea y como hcjb2 en Twitter, Facebook e Instagram. Yo quiero mandar un saludito a un amigo que nos acaba de escribir en este momento, que nos estaba escuchando. Y le dije que gracias por oírnos el abogado Lenín Duque. También escucha como pancaliente. Y le dije aquí, van sus saluditos para usted, su esposa, sus hijos. Un abrazo. Gracias por escucharnos. Muy bien. Yo también tengo dos saludos. Uno para Jessy Cuenca, que nos dice, qué buen tiempo, mis hermanos. Son una bendición, como siempre. Muchas gracias, Jessy, por siempre estar ahí pendiente con tus mensajes. Y finalmente, Evelyn Verakimi, que nos pregunta algo. Dice, ¿cómo puedo volver a escuchar el programa de ayer? Gracias. Dios les bendiga, pancitos. Pues la manera de podernos escuchar es entrando a nuestra página web, que vendría a ser iglesagalilea.org. Ahí usted puede encontrar no solo los programas de como pancaliente, sino también las prédicas de los servicios del domingo. Bueno, hay un pocotón de opciones ahí para poder ver. También nos pueden visitar a nuestra cuenta de YouTube, que es Iglesia Galilea TV, en donde puede encontrar un pocotón de programas, entre ellos La Cocina de Como Pan Caliente, que viene a ser más o menos el mismo programa de Como Pan Caliente, pero con cápsulas de 10 minutos más o menos promedio, en donde ahí ya va a poder ver nuestras caretas. Sí. Esperámoslo a asustarlos. No, no, no. Un saludito muy especial para nuestra querida Jenny Alvarado de Gutiérrez, que por aquí me ha dado un videíto de un chiste, y se estaba acordando de Pablito. Me puso Pablito, carita feliz. Es muy bien, mi querida Jenny. Para Carito de Segovia, para Daniel Steven Alonso Molina, para Jorge Velásquez, para Andrea, para Ingrid Espinel, para Lismel V, para Princess Rose, para Verónica Verónica y para Aymechis. Un abrazo muy fuerte, que Dios me las bendiga. Muchas gracias por sus likes. Un abrazo muy fuerte también para Tenena, que por aquí nos ha dejado un like. Muy bien, seguimos entonces con Fabián. Estábamos hablando de esos papás especiales. No es fácil recibir una noticia cuando reportan algo sobre la vida de tu hijo. Me imagino que en esos momentos hay aflicción, hay ansiedad, y incluso me imagino que cuando somos gente de fe, igual puede haber incertidumbre. O sea, hay que reconocer que esos momentos, como que a cualquier papá nos coge fuera de base. Y sí quisiera saber, Fabián, cómo hicieron para firmarse y para saber que no importa qué, Dios estaba con ustedes y que había un propósito que cumplir a través de esta situación. Creo que una de las cosas que ya Dios no había preparado en la vida nuestra como padres es que inicialmente ya nosotros estábamos bastante comprometidos con el Señor, aunque en ese entonces todavía no habíamos tomado la decisión de aceptar el reto de ser pastores, mi esposa y yo. Pero ya teníamos una palabra, teníamos una semilla de parte de Dios en nuestro corazón, y teníamos un compromiso con Dios muy permanente. Lo que creo que eso fue el fundamento para que cuando tuvimos este reto lo tomáramos con muchísima calma. De hecho, una de las cosas que yo resolví es no desesperarme. Decidí empoderarme de información, decidí buscar soluciones y alternativas para sacar la vida de nuestro hijo adelante, y siempre con calma, nunca desesperado ni tampoco negando la situación que estábamos pasando. Es decir, porque en la asociación que actualmente presido, que es AFAVEA, que es la Asociación de Familiares de Vinculados al Espectro Autista, muchos de los papás, especialmente los papás, me cuentan sus esposas, que ellos niegan, hoy dicen no de tener autismo, de ser cualquier cosa, de ser al final es niño malcriado, muy consentido, déjale que pasen los años o los días y se mejorará. Hay una negación de que existe un problema y que tienen que resolverlo. Nosotros no tuvimos ese tropiezo. Mi esposa y yo tomamos la decisión de tomarnos, de afianzarnos de Dios, buscar información, orar, orar permanentemente, no reclamarle nada a Dios de las cosas como estaban sucediendo, más bien buscar de Dios respuestas para buscar el camino, cuál es el camino como padres, la instrucción que debemos hacer para sacar la vida delante de nuestro hijo. En un medio, estamos hablando de ocho años atrás, cuando la desinformación en Guayaquil, en Ecuador, sobre el tema de autismo era casi nula. De hecho, el país entero no está preparado, Ecuador no está preparado para enfrentar el tema del autismo. Yo me motivé en ese entonces a hacer un video que lo subí a YouTube, donde le decía que el Ecuador no estaba preparado para el autismo, para procesos de inclusión escolar, para procesos de inclusión laboral, para procesos de inclusión dentro inclusive de las mismas iglesias, cómo enfrentar las escuelas dominicales con niños con TEA, porque no es lo mismo tener un niño con una discapacidad física, con una discapacidad inclusive hasta intelectual, pero hablar de TEA, que es una discapacidad psicosocial, es muy diferente y los padres no teníamos en ese entonces información. Razón por la cual me motivé a crear un grupo de padres, a comenzar a socializar y buscar cuántos padres tenemos los mismos inconvenientes. ¿Y cómo lo hiciste? ¿A través de qué medio? En el camino comencé primero a relacionarme con fundaciones que trataban este trastorno. La primera fundación que encontré fue la Fundación Autismo Ecuador y a través de ellas comencé a asistir a seminarios, charlas, capacitaciones y comencé a agruparme con papás que tenían este reto. Y luego conocí una asociación que también trataba de ayudar a los padres con niños especiales. Y de ahí noté que estas asociaciones estaban dando mucho énfasis solo a la parte humanística, pero se habían distanciado de Dios, en el sentido de que todos buscaban una respuesta de parte del terapista, de parte de la técnica que decían dieta libre de gluten o caseína, hablaban de hacer hidroterapia, otras hablaban de hacer una terapia con los caballos en la prefectura, otros con canes, pero en ningún momento vi que involucraban a Dios en el tema. Entonces yo comencé a dialogar con los papás y decirles, me parece que ustedes han comprendido mal el propósito del Señor en este caso. Nosotros somos seres tripartitos, somos alma, cuerpo y espíritu. Y yo veo que ustedes han aterrizado todo este enfrentamiento de la situación del inconveniente a través del cuerpo, con las técnicas de dietas libres de gluten y caseína, al alma, probablemente con las técnicas psicológicas para poder mejorar su atención, pero ¿dónde dejaron el espíritu? ¿Dónde dejaron sus tiempos de oración? ¿Dónde de ustedes ungen a sus hijos para que sean libertados de pronto de estas cadenas que viven en generacionales? Probablemente existe una opresión familiar que ustedes deben soltar en la vida de sus hijos. ¿Dónde está esa parte? Y comencé, dije, no, si es que no hay un grupo que lo ataque espiritualmente, lo voy a hacer yo. Ahí salió a Favea y muchos padres se vinieron conmigo y desde entonces hemos creado esta asociación de familiares que decimos, somos como una familia en Favea, donde todos los que estamos en este grupo compartimos nuestras experiencias y nos ayudamos mutuamente. Y yo creo que eso es algo muy necesario, no solamente para compartir opiniones que ayuda, obviamente, sino porque ahora Fabián y su esposa, que son pastores, van a poder ministrar esa parte espiritual tan importante sobre estos papás especiales que necesitan de fe, de la ayuda del Señor. Para él no hay nada imposible y aunque el hombre diga que no le hemos llamado enfermedad, le hemos llamado trastorno, es algo incurable. Nosotros sabemos que en el cielo no existe y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que sí cumple un proceso porque lo que nos ha venido compartiendo Fabián es que han ocurrido cosas que han cambiado su vida, que lo han llevado a moverse en lugares y en situaciones donde tal vez antes nunca pudo haberse desarrollado, porque ahora lo veo que sabe mucho de la parte legal, porque ya nos va a compartir algo de lo que ha realizado su gestión para poder ayudar a su hijo a educarse de la manera correcta en la parte médica, en la parte social. Entonces, yo creo que el propósito se ha ido cumpliendo, no solamente en la vida de Fabián, sino seguramente en su esposa y en su familia. Yo creo que esto también anima el corazón de los papás que tienen hijos especiales para que se involucren y hagan un cambio, establezcan una diferencia que pueda ayudar a otros papás a manejar lo mejor posible en la situación, mi querida Chinita. Y ¿sabes qué? Y algo adicional que tenemos que decir de todo esto es que Dios es maravilloso, porque al final, como bien dijiste, son niños especiales y que vienen a ser de bendición para nuestra vida, porque yo me imagino que tanto en la vida de Fabián como en la vida de su esposa, de Thalía, que bonito nombre, como en la vida de Thalía, Dios ha tratado y David ha sido una bendición en el tratar, en el aprender a llenarnos de más amor, llenarnos de más paciencia, llenarnos de sacar tantas cosas hermosas que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Ellos vienen para sumar a nuestras vidas. Sí, pues hasta terapista de juegos ha sido, Fabián. Imagínate, tremendo. Yo creo que eso es algo que hay que rescatar en toda esta situación. Ok, entonces, Fabián, ¿cómo a estas alturas, después de que ya han pasado algunos años desde que te enteraste hasta donde has caminado, crees que ha sido una lección de vida para toda tu casa? Desde mi familia, mis padres, que gracias al Señor todavía están con vida y con salud, hasta mi hermana, mi familia, mis sobrinos, para todos ellos, en especial para mis padres, ven con gran admiración como nosotros, mi esposa y yo, hemos enfrentado todo este caminar y este proceso con nuestro hijo David, con calma, con tranquilidad y en especial con resultados. Yo puedo decir con mucha certeza que Dios nos ha guiado a mi esposa y a mí y lo que hoy mi hijo es que todavía falta mucho en el camino, pero ha avanzado notoriamente, se lo debemos a Dios. Se lo debemos a Dios porque no ha sido, yo no le puedo decir, fue gracias a la terapia de tal persona o fue gracias al tratamiento psicológico de tal persona, porque en el camino, como tuvimos muchas personas que dijeron ayudarnos, conocer y garantizar ciertos procesos de aprendizaje que fallaban, no funcionaban, yo decidí desertar de ellos y entregarme al Señor y buscar ser yo el terapista de 24 horas de mi hijo, ser yo su coach, ser yo la persona que me empodere de toda la información y tratar de en él buscar una terapia mixta, o sea, buscar cuál de todas las cosas les funcionan en él personalizado, porque entendí que si yo tengo sentado 400 niños con autismo, son 400 universos diferentes ya, lo que le funciona al uno no le funciona al otro ni a la otra. De hecho, hay uno de cada 400 niños que nacen en este mundo nacen con síndrome, con trastorno de espectro autista y de esos uno de cada 400, el 70% son varones, o sea, hay más varones con autismo que niñas. ¿Hay alguna explicación científica que los doctores hayan mencionado al respecto de por qué hay este alto número de niños? No, no, todavía no hay una explicación científica de por qué se da, porque si ya lo hubiera, ya pudiéramos tratarlo de alguna manera. Todo son hipótesis, todo son ciertas especulaciones, pero no hay todavía una ciencia cierta de cómo se puede abordar el tema del autismo científicamente todavía. Pero qué increíble que con la experiencia que han tenido poco a poco, ya saben, ya empiezan a ganar experiencia con respecto a cómo tratar a cada niño y bueno, hay tantos casos distintos, pero realmente ahí lo que va a pesar es el amor y qué lindo lo que nos estás contando porque puede ser de mucho impacto para nuevos niños, para saber más o menos por dónde se los puede agarrar para poderlos bendecir, para poderlos entender y todo eso. Podemos, me parece, se nos ha acabado el tiempo de este bloque, pero seguimos en el siguiente aprendiendo más de este lindo tema. Y ya estamos aquí en su tercer y último bloque del programa Como Pan Caliente y queremos, Fabián había advertido que una amiga muy querida que siempre nos escucha nos había puesto un caso especial y que pensaba que tú eras la persona que podías responder. Entonces, si me permites, quisiera leer lo que Tania Ballesteros nos pone acá en el Facebook y dice así, bendiciones pancitos, tengo una niña de 7 años con capacidades especiales y se asusta con las canciones del culto y casi solo yo asisto al culto en esa condición. Me dicen que la lleve, pero yo creo que la gente no está preparada para los llantos de una niña especial y me piden que salga porque la niña hace bulla y la gente no puede escuchar la prédica. No quiero perderme esta bendición. O sea, ella obviamente está manifestando que sí sabe que el llanto de la bebé puede molestar, pero que ella quiere seguir escuchando la palabra. Dice, me imagino que otras madres pasarán por este mismo caso. No sé si ustedes puedan investigar y tratar este tema importante como todos los temas que tratan ustedes. Mil gracias. Entonces, Tania, yo creo que tengo aquí al Pastor Fabián y puede darnos respuesta a esto que nos has puesto en el Facebook. Bueno, lo primero que habría de determinar realmente si es que la nena tiene alguna clase de trastorno y ella, la mamá, debería hacerle un diagnóstico para determinar, psicológico, para determinar si la niña tiene algún tipo de trastorno que aparentemente, por lo que dice que le incomoda la música, capaz que como es alto volumen, le estorba ella el ruido. Aparentemente ese es uno de los factores que denotan al tema de los niños con autismo. No todos los niños que tienen TIA necesariamente manifiestan esa intolerancia al ruido. Por ejemplo, mi hijo no tiene ese nivel de intolerancia. Él sí puede tolerar el ruido de la música, inclusive estrondrosa, o del pito, o de la licuadora. Pero la mayoría de los niños o niñas no. Entonces, para poderle ayudar a ella, ella primero debería tener ese diagnóstico. Y segundo, en el caso de que sí tenga la niña TIA, tenga autismo, yo creo que una de las formas antes de llevarle al culto, porque en esas condiciones indudablemente va a tener un sinfín de inconvenientes, es de que la niña debe ser tratada psicológicamente para que pueda tolerar el ruido. ¿Cómo lo haría yo si fuera yo el que tuviera el inconveniente? Lo que haría yo primeramente es sentarlo a mi hija, porque el hecho de que no me ponga atención, los niños con autismo tienen trastorno de déficit de atención, que es una de las tantas cosas que también padecen. Trataría de conversar con él, porque el que no me ponga atención no significa que no escucha y que tampoco no me esté oyendo. Escuchan y todo. Y si entienden. Y entienden todo. Ay, ya. Míralo a los bandidos. Con mi hijo, yo le he dicho a todo el mundo, inclusive a las maestras en la escuela, el hecho de que mi hijo tenga autismo no significa que tiene carta abierta para ser malcriado. Hermoso. Si él tiene alguna actitud que debe ser castigada, debe ser reprendido, hágalo, tiene todo mi permiso. De hecho, en mi casa, mi hija que es neurotípica, o sea, no tiene ningún tipo de trastorno, y mi hijo a los dos los trato por igual. Mira tu neurotípica, que es como catalogada como una niña bien. Como tú y yo. Así, ya. Exacto. Es que me gusta como Fabián todo lo que ha tenido que aprender, ¿no? Es un doctor. Y ya usa un lenguaje diferente. Es un abogado. En virtud de lo que ha conocido. Ok, entonces, el trato es igual porque de repente pudiera ser que, como lo veo de alguna manera especial, soy más sensible, más permisivo, y puedo lamentablemente tener a la inversa una situación que el niño pueda hacerse, incluso como acaba de mencionar, malcriado, desobediente. Y que afecte a los otros también, ¿no? Exacto. El peor error es que convertirnos en padres sobreprotectores. Exactamente. Ese es el peor error. Nosotros debemos, al menos en el caso de mi hijo, es establecer la disciplina, que él sepa cuál es la cancha de juego. Perfecto. Y hasta dónde él puede avanzar, hasta dónde yo le tolero, con todas sus diferencias, hasta dónde yo le tolero, hasta dónde yo soy permisivo. Y esas reglas las tiene muy claras, tanto él como mi hija, y no le permito ni en casa, ni fuera de casa, salirse de esas reglas. Eso me cuesta, indudablemente, porque ya es parte de, en su trastorno, trata de manifestar ciertos tipos de comportamientos no adecuados. Es que yo me imagino que igual siguen siendo niños, y como niños, siempre van a tratar de manipular la situación como que para salirse con la suya, porque es un niño, o sea, y es inteligente. Tan inteligente es, Chinita, que él sabe que conmigo no puede jugar, en el sentido de buscarme la fisura para dónde es ser malcriado. Ajá. Y ahí es cuando, ahí es cuando entra el que, el que los conozcamos, ¿no? Porque a Fabián no, no, no le pasan, ¿cómo es, cómo es lo de liebre? Gato por liebre. Gato por liebre. Porque, porque ya lo conoce, entonces ya saben, ¿no? Entonces, qué importante es esto. Y, y no sé, se me ocurre, tú que sabes harto del tema, se me ocurre que quizás pueda ser una idea como para tratar el tema de la, de la, de la, de la, es una niña, me parece, ¿no? Es una niñita. Es una niña. Este, quizás lo que puede hacer es poco a poco irle poniendo música. Así es. Este, primero que se acostumbre y que, y que se haga algo gustoso para ella. Claro. La alabanza, lo primero, digo yo. Y después que poco a poco como que le vaya subiendo el volumen. Claro, yo le colocó, a eso quería llegar, ¿no? Ajá. Yo le hubiera querido, yo le hubiera colocado auriculares, ¿no es cierto? Y le hubiera colocado alabanzas, primero bajo volumen. Y después hasta un nivel que, que yo sé que le va a incomodar. Y de hecho yo buscaría que le incomode para confrontar su incomodidad y cuando esté en ese momento de que le estorba y con el ruido, yo abrazarlo. Claro, que vea que no hay peligro en ese ambiente, ¿no? De volumen alto. Porque puede ser que se meta por ahí el miedo. Eso es una de las cosas que yo he hecho con mi hijo. Yo no evito que, o no pretendo que el mundo sea el ideal para él. Yo lo involucro en el mundo como estamos, con ruido, con todo. Y cuando él manifiesta su incomodidad, ahí yo más bien quiero que florezca la incomodidad para abordarlo. Para abordarlo en el momento. Entonces, si yo sé que algo le incomoda, que los niños le griten, que los niños le toquen, yo mejor más bien busco que él explote. Para detectar qué es lo que tienes que trabajar. Y adaptando también. Ahí actúo yo. Ahí actúo yo para hacerle entender que esa actitud no es la correcta, que no debe gritar, que no debe lanzar las cosas, que no debe ponerse molesto, que más bien trate de comunicar su incomodidad hablando, no gritando, no hiriendo, no haciendo algo incorrecto. Entonces, yo más bien propenso a que las cosas negativas para él se den, para yo abordarlo inmediatamente. Entonces, eso me ha dado a mí grandes resultados porque ahora él puede tener una inclusión en el mundo escolar sin mayores inconvenientes. Obvio que me ha tocado luchar para que él tenga dentro de su proceso educativo un maestro de apoyo. Que esa es una de las luchas que tuve que hacer. Maestro de apoyo. Maestro de apoyo, así es. Para que él, en su proceso de inclusión regular, tenga un acompañante. O sea, es como el maestro sombra, lo que le llaman maestro sombra. ¿Está ahí con él? Así es. Le llaman sombra, pero a mí me parece muy desfigurado ese nombre. Yo prefiero llamarlo maestro pedagógico, maestro de apoyo. Perdóneme, Fabián. Yo como no conozco mucho de esto, me expresé mal. De verdad. Ya lo escuchó la chinita y dijo, así se debe llamar. Pero está bien. O sea, me imagino que hay conceptos que tú como papá, que los vives desde adentro, pudieras ser sensible. Por ejemplo, ¿cómo te gustaría que llamen a tu hijo? ¿Un niño especial? ¿Un niño? Porque he escuchado a personas que dicen, no me gusta discapacitado por tal motivo. ¿Cómo tú preferirías que llamen a tu hijo? Un niño con capacidades especiales. Exacto. Un niño con capacidades especiales. Una pregunta, mi querido Fabián. Y yo creo que todos los papás que nos están escuchando o familiares que tienen a un niño especial se pueden preguntar, yo quiero que mi hijo reciba a Jesús como su Señor y Salvador desde la corta edad posible. ¿Cómo tú conducirías que esto suceda para que efectivamente este niño especial pueda tener a Cristo y a través de Cristo el Espíritu Santo de Dios obrando en su vida? ¿Qué es lo que hago yo? Yo siempre levanto en mi casa un altar de adoración. Y lo que mi hijo más conoce, más que nada, es la palabra de Dios y escuchar música y alabanza, que lo hacemos de continuo, de continuo. Inclusive yo puse un pendrive con alrededor de mil canciones y cuando pongo él sabe que son solo alabanzas. Y hago que él cante a su manera, a su ritmo, con su lenguaje. Él hago que lo cante, que lo tararee. Cuando él coge una guitarra, él comienza a cantar canciones de alabanza. Yo lo involucro porque creo que... Cuando dices que canta, canta. ¿Se sabe las letras? Se las sabe, pero obviamente no se entiende muy bien lo que dice, pero... Las tarareas. ¡Qué hermoso! Es que sabes, me imagino que un niño especial con el Espíritu Santo de Dios en él definitivamente será otra, su futuro, su destino. Porque tiene al Rey de Reyes obrando en su ser. Y yo creo que esa es la nota diferenciadora. Hace muchos años atrás tuvimos una invitada y siempre la recuerdo con mucho cariño porque me hizo entender justamente este tema del que estamos tratando. Porque ella tuvo una enfermedad degenerativa y aún vino acá con silla de ruedas. Pero Dios la llevó a formar un lugar especial para personas con capacidades especiales. Entonces nos decía que aunque la persona no hable y aparentemente no escuche, sí puede recibir a Cristo en su corazón por el Espíritu de Dios que nos mueve. Entonces me encantó y yo tengo un sobrino especial, Denis, que le mando un abrazo. Mi ñañita Erika, te amo. Y me encanta cuando yo voy a la casa y yo lo puedo ver, oramos juntos. Y a él le encanta que ore porque siempre se anda quejando que le duele aquí, que le duele allá. Y oramos. Entonces yo lo he hecho a recibir a Cristo en su corazón. Él no habla y se supone que no escucha bien. Pero cuando yo recibí este mensaje por el que te estoy preguntando y porque quiero animar a nuestros amigos que nos escuchan, familiares de chicos especiales, que sepan que no hay límite. Así es. Que pueden recibir a Cristo en su corazón. Yo ministro a mis hijos de la siguiente manera. Ministro su cuerpo, su alma y su espíritu. ¿Cómo ministro su cuerpo? Los unjo. ¿Cómo ministro su alma? Cuando él está acostado, yo hablo a su oído y le digo, tú eres un niño que puedes hablar, tú un niño no tienes ningún tropiezo, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Le ministro estando dormido. Ok. Y ministro su espíritu cuando oro por él. Cuando en el mundo espiritual intercedo por él. Cuando estoy luchando y batallando contra esas huestes de maldad para que liberen y suelten las ataduras espirituales que seguramente sostienen, pero con un propósito. Todo está orquestado en el plan perfecto de Dios. Yo he aprendido a no quejarme de lo que Dios haga. Siempre va a ser lo bueno, agradable y perfecto. Pero yo tengo que avanzar y luchar y guerrear para liberar la vida de nuestros hijos. Excelente consejo que nos estás dando, Fabián, porque lamentablemente alguien en una situación como esta y tal vez alguna peor de algún amigo que nos escucha puede estar constantemente quejándose y hoy sabemos que son alabanzas a las tinieblas. La queja es una alabanza al diablo. Entonces, en un hijo de Dios, ese lenguaje se tiene que arrancar y si es necesario pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, ya, no quiero más este lenguaje de queja. Quiero que lo arranques de mi corazón y quiero comenzar a adorar y alabar aún en medio de una situación como esta, de la cual no me siento cómodo, pero sé que tienes un plan y un propósito. Te pregunto, porque el tiempo ya se nos está acabando, ¿cuál crees, después de todos estos años que has atravesado, que has avanzado, que se ha cumplido el plan y el propósito de Dios en tu vida y en el de tu esposa, en tu familia? Yo creo que mi hijo se ha convertido en un maestro para nosotros, para mi esposa y a mí. Me ha enseñado el nivel de amor que no conocía. Me ha enseñado a ser el padre más tolerante, el padre comprensivo. Me ha llevado a un nivel de involucrarme en cosas que creo que si no hubiera tenido esta experiencia con él, no lo hubiera hecho. De formar a Favea, de luchar contra el sistema, contra el Ministerio Educativo y haberles ganado a través del Consejo Cantonal de la Protección de la Niñez con resoluciones favorables para que tenga él un maestro de apoyo. Irme en contra de una multinacional que violentó los derechos de mi hijo en un centro comercial. Me decían que no iba a ganar, me enfrenté con ellos en el Consejo Cantonal nuevamente y los gané, donde se les exhortó a esta empresa para que tengan políticas sociales que involucren a los padres, a los acompañantes con niños con capacidades especiales. ¡Qué interesante! Todas estas cosas no lo hubiera logrado, ni siquiera lo hubiera emprendido si no hubiera tenido este reto de ser padre de un niño especial. Mi hijo me ayudó a romper mis límites. Mi hijo me ha llevado a una experiencia que yo jamás imaginé. Yo le doy gracias a Dios de esta experiencia que tengo. Yo creo que si en el propósito de Dios está todavía no restaurarlo, hay el propósito de que yo ayude a través de esta experiencia a otros padres, a otras madres, a una sociedad que también, como le decía hace un momento, yo considero que esta sociedad también es autista, porque esta sociedad y el mundo entero no sabe comunicarse y también no sabe relacionarse. El mundo entero ha perdido la comunicación real, asertiva de comunicación, con el músculo más pequeño que tenemos, el que es la lengua, hemos hecho grandes problemas, crisis, hemos enfrentado los inconvenientes de la peor forma. Creo yo que el mundo entero es autista, por esa forma, por estas dos características. No saben relacionarse, no saben comunicarse. Y lo que yo he aprendido con mi hijo es a tener un lenguaje asertivo, a no decaer en medio de todas las dificultades. Es más, quiero decirle a los papás, a las mamás, que yo sí tengo mis tiempos de decaimiento, sí tengo mi tiempo de cansancio, sí tengo mi tiempo en donde digo, quiero darme un descanso. En el tiempo de vacaciones, cuando mis hijos salen de vacaciones, yo también entro en descanso, porque ya no estoy tan pendiente del tema escolar. El año pasado me tocó ser maestro, yo personalmente, maestro de apoyo en la escuela, estuve con él casi todo el tiempo, desde la una y cuarto de la tarde hasta las seis, imagínese, o sea, renuncié a tener mis actividades profesionales y mis actividades ministeriales para poder acompañarlo. Pero eso me ayudó, me ayudó a entender su mundo, me ayudó a entender el proceso educativo y ahora inclusive ya me he convertido en la peor pesadilla del Ministerio de Educación, porque soy veedor de que el proceso educativo se cumpla. ¡Belleza! Y tanto la rectora como el mismo jefe distrital y como el mismo Ministerio de Educación conocen que hay un Fabián Muñoz que no va a permitir que el proceso de inclusión educativo sea deficiente, que se cumpla como la ley dice y no pedimos favores sino derechos. Fabián, yo creo que algunos de los padres de familia que han estado escuchando o familiares de hijos especiales, de chicos especiales, quisieran comunicarse para recibir algún tipo de apoyo, de ayuda, de consejo. ¿Cómo hacen para comunicarse con el Ministro Fabián Muñoz? Bueno, a través de Internet, en Facebook pueden encontrar el grupo Afabea. ¿Cómo se deletrea? A-F-A-B-A. ¿Qué B, qué B? La B pequeña. ¡Eso! La B de verdad. Ok, ¿qué más? Afabea. Eso, o si no, también pueden buscar como Autismo Guayas. Eso en Facebook. Y pueden escribirme a mi número celular al 099-862-9522. Si me mandan un mensaje de texto vía WhatsApp y me indican que tienen un niño o niña con diagnóstico. Capacidades especiales. Sí, diagnosticado con TEA, especialmente con TEA. Entonces, yo lo que procederé es agregarlos al grupo de Afabea que nosotros tenemos, en el cual no tiene ningún costo, no, simplemente somos una familia donde todos los que estamos allí son terapistas, hay abogados y hay madres y padres con información, donde vamos a compartir la experiencia nuestra. Repite su número, Fabián. 099-862-9522. Yo creo que todos han tomado nota, si no cualquier cosita, por las redes sociales. Él va a estar a las órdenes. Yo agradezco mucho, Fabián, por haber acompañado al programa como Pan Caliente. Gracias por escucharnos y gracias por todo esto que Dios ha permitido a través de una situación dura, difícil, pero en él todo es un propósito. Muchísimas gracias, Fabián. A usted, a su esposa Talía, a sus dos lindos hijos también. Y a ustedes, mis queridos amigos, como siempre, les amamos, les bendecimos y por lo pronto les decimos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ... ... ...